de la escuela de comunicación las Américas, ETLA, invita al nuevo curso de locución para hablar correcto, votar la timidez, y manejarse bien en público. Este taller será impartido por el profesor Ernesto Bautista, la excelencia de la comunicación. Más información al 978-376-5085 Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su saludo matutino con este su servidor y amigo de siempre. Para mí, grato el placer de poder compartir unos minutos en este programa, y a través de él poder llevar nuestro abrazo, nuestros afectos a todas esas personas que necesitan el apoyo, necesitan esa solidaridad, y como no, también muchas veces necesitan hasta esa compasión para poder sentir que les están apoyando, que hay quienes se conduelen de ellos, y hay quienes de corazón, hasta por vocación, les sirven y les ayudan a seguir hacia adelante, por cualquier dificultad que las personas estén atravesando. Ustedes saben que hay mucha gente despalidas, hay personas con diversos tipos de trastornos, hay personas con diversas enfermedades que no les permiten poder tener un desenvolvimiento adecuado por sí solos, y necesitan del apoyo de otras personas, para ellos y para esos que también les asisten, les cuidan nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestros afectos, que Dios les acompañe siempre y que puedan salir adelante. Damas y caballeros, en este día nosotros quisiéramos de entrada, pues comentar algunas cositas, algunos eventos tanto sociales como políticos que se están desarrollando en la República Dominicana, hemos recibido algunas informaciones y videos también, sobre todo de nuestro amigo, el pastor Carlos Peña, señoras y señores, candidato a la presidencia para las pasadas elecciones en la República Dominicana por el partido Generación de Servidores. Carlos Peña ha llevado una campaña muy insistente como opositor al actual gobierno de la República Dominicana en torno a temas puntuales, y un tema que es el tema de debate en estos momentos en nuestro país, es el tema de la llamada reforma de modificación fiscal, o de modernización fiscal, que ha lanzado el gobierno, que encabeza Luis Abinader, y esta reforma está siendo muy debatida por los diversos sectores de nuestra sociedad dominicana. Carlos Peña y su organización Generación de Servidores, ha organizado un movimiento cívico, que han ido al Congreso Nacional, a la parte frontal del Congreso, a manifestarse en contra de esta reforma, porque entienden que esto viene a cargar de impuestos a el pueblo dominicano, que ya ustedes saben que no soporta más la carga de presión económica que está teniendo, y sobre todo con los bajos niveles de ingresos que tiene la gran mayoría del pueblo dominicano, porque si se sabe que la República Dominicana tiene una economía en crecimiento, una economía de opulencia, que disfrutan un grupito de personas que han puesto una división del cielo a la tierra entre la clase pobre y la clase potentosa de nuestro país. Prácticamente yo creo como que casi la clase media se está quedando bajando de nivel, porque en países subdesarrollados, muchas veces, como por ejemplo el caso de los países más paupérrimos como Haití, que donde ha existido una clase muy alta y otra clase muy baja, la clase media no ha existido. Afortunadamente todavía República Dominicana tiene salvación en ese sentido, porque todavía tenemos una clase media que se mantiene y que ha estado subsistiendo a pesar de los embates. La reforma a lo que es la parte económica del país, esa reforma fiscal, que desde hace tiempo se está hablando de que debió haberse implementado hace más de una década, pues ahora que el presidente ha tenido la intención de someterla, se le critican una serie de cosas, porque por ejemplo en mi caso no es que esté en contra de la reforma. Yo creo que la reforma es necesaria, pero se le ha advertido al gobierno que debe hacer las explicaciones, debe presentar con transparencia cuáles son los renglones, en donde ese dinero va a tener efecto de implementación de acción para nosotros poder dar el aval, estar de acuerdo con que el que nos van a sacar de nuestros bolsillos va a ir a lugares de verdad de retribución a la comunidad dominicana, porque no es fácil. Usted ahora, después que otros se han embolsillado, se han alzado con el dinero del erario público y se están alzando con dinero del erario público, sobre todo los políticos, entonces ahora venir con que no podemos, el país ya no soporta más préstamos, que se ha hecho más préstamos que en ninguna otra época, después que se criticaban tanto, entonces ahora, ok, ahora hay que buscar para pagar esos préstamos y hay que buscar para pagar lo que es las obras que hay que ejecutar en el país, porque el dinero no tiene una producción que genere suficientemente los préstamos, o quizás las hay, las producciones, pero a dónde va el dinero, cómo se maneja el dinero, y es ahí donde está el detalle. Entonces se le pide al gobierno que transparente lo que es el gasto público, que lo adecente y que obviamente haga una reconformación de lo que es la nómina y lo que es el gasto público en sentido general, porque se sigue derrochando dinero a diestra y siniestra en la República Dominicana, lamentablemente es así, y hay que decirlo. Entonces, cacerolazos frente al Congreso Nacional es lo que ha logrado establecer como un movimiento cívico el pastor Carlos Peña, ex candidato a la presidencia de la República Dominicana por el partido Generación de Servidores y ha hecho una declaración pública que yo quiero que ustedes pues le presten atención. La reforma fiscal ahora trae impuestos masivos para las iglesias y para todas las ONG. Dios le bendiga, un abrazo, estamos aquí desde el campamento patriótico contra la reforma fiscal frente al Congreso de la República. Y buscando en la reforma fiscal que nos quiere imponer este régimen, pues nos hemos encontrado con una de las tantas sorpresas que nos quieren aplicar en esta reforma fiscal y es la carga impositiva con que viene el actual régimen contra las iglesias de todas las denominaciones. Todas las iglesias estarán sufriendo una gran carga impositiva con esta reforma fiscal. Las iglesias, la mayoría están constituidas como ONG, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, por medio de la ley 122-05. Esa ley actual, vigente, establece en el artículo 50 lo siguiente. Las organizaciones sin fines de lucro, una vez cumplidos los requisitos legales para su constitución y sean autorizadas a operar en el país, gozarán de una excepción general de todos los tributos. O sea, esta ley exime de todo tipo de impuestos a las ONGs incluidas por vía de consecuencia las iglesias. Todo tipo de tributos, de impuestos, de tasas, contribuciones especiales de carácter nacional o municipal vigentes o futuros. Oiga bien, sin embargo, ¿qué dice la reforma que el actual régimen quiere imponerle al pueblo dominicano sobre las ONGs, de manera especial contra las iglesias? El artículo 50 de esta ley 122-05 ahora dirá de la siguiente manera si se aprueba esta estafa fiscal. Las asociaciones sin fines de lucro, una vez cumplidos los requisitos legales para su constitución y sean autorizadas a operar en el país, gozarán de la excepción del impuesto sobre la renta. O sea, que las iglesias y todas las ONGs en el país tendrán que pagar impuesto al ITEVIS, que será el IVA, el impuesto al valor agregado. Tendrán que pagar el 18% al ITEVIS y todo lo demás. Tendrán que pagar el IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, ahora aumentado. Tendrán que pagar todos los impuestos habidos y por haber, excepto el impuesto sobre la renta. Pero también dice el nuevo artículo 50 que se modifica en esta estafa fiscal que no podrán las iglesias y las ONGs tener recursos apartados o ahorrados, y lo digo en otras palabras, porque esos recursos serán considerados como distribución de dividendos y a esos dividendos se le va a cargar entonces el impuesto sobre la renta. Ustedes entienden por qué estamos aquí en el campamento patriótico contra la reforma fiscal, porque esta es una estafa fiscal que viene contra todos los sectores de la República Dominicana. La reforma fiscal ahora trae impuestos masivos para las iglesias y para todas las ONGs. Pues ahí lo ven, señoras y señores, ahí están las panorámicas de la gente manifestándose, tocando ollas, calderos y de todo ahí en el cacerolazo frente al Congreso Nacional. Y dice que van a estar varios días porque la manifestación que tiene Carlos Peña es de que el Congreso pues no apruebe esa reforma fiscal, que se retire esa reforma fiscal. Vamos a ver si por lo menos el gobierno atiende el llamado de esos sectores y los legisladores que ya tienen la bola en su cancha, porque ya el gobierno se lo tiró a ellos. Entonces vamos a ver cómo accionan los legisladores, los legisladores, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en torno a esto que se está debatiendo. Cómo actúa el pueblo dominicano, cuánto de empoderamiento tiene el pueblo dominicano para presionar a los políticos para que eso se haga, si se va a hacer la modificación ajustada a parámetros que no dependen del Congreso tampoco, a veces ya después que el Congreso, bueno, el Congreso tiene que presionar al gobierno para los ajustes que se vayan a hacer, pero hay un problema. ¿Quién es el Congreso? ¿Quiénes están en el Congreso? ¿Quiénes son mayoría en el Congreso? Y no una mayoría simple, una mayoría absoluta, porque es una mayoría aplastante, es una mayoría en donde un pequeño por ciento es oposición, pero un por ciento muy mínimo es oposición, de manera que prácticamente el gobierno está en el Congreso y en el Poder Ejecutivo. Entonces hay problemas, el pueblo tiene que empoderarse, porque una de las cosas que yo he dicho del dinero que se ha estado gastando inmisericordemente en la República Dominicana es el dinero que se le da a la Junta Central Electoral para financiar a los partidos políticos. ¿Cuántos millones se han gastado, se gastan anualmente en ese presupuesto para otorgarle a los partidos políticos que se están repartiendo ese pastel, como decimos, esa parte del pastel del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, ese porcentaje tan elevado, para que los partidos políticos se los repartan? Sin necesidad, señoras y señores, en todas partes del mundo, los partidos políticos tienen que hacer sus actividades, generar sus propios recursos, ¿cómo es posible? ¿Cómo diablos? Y es que la gente todavía no entiende, ¿cómo diablos nosotros podemos permitir que en la República Dominicana una parte tan importante? Ahí está, ahí está el pueblo pasando trabajo, ahí está el pueblo tragándose un cable, porque ese dinero se está yendo por la cañada, en derroche, ahí está todo el mundo haciendo un festín con el dinero del pueblo, ahí está la muestra, el pueblo tiene que empoderarse, la República Dominicana tiene que seguirle los pasos, los pasos a líderes como Carlos Peña y otros tantos patriotas que hay en el país que están reclamando, inclusive hasta los mismos empresarios y gente de diversas áreas pidiendo que sea decente lo que es el gasto público, que sea decente la distribución del dinero y el gasto público en la República Dominicana, para que realmente se puedan hacer las obras, no es que ya por magia vamos a dejar de coger préstamos, que el país se ha endeudado hasta la coronilla, que ya no hay capacidad de seguir cogiendo más préstamos, porque ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿Qué país le vamos a dejar? No es solamente eso, es que lo que tenemos, es que el manejo que tenemos de ese recurso, de esos recursos de los pocos que se puedan generar en el país, porque siempre van a tener que buscar préstamos, siempre se van a tener que coger préstamos, pero quizás en menor cuantía y se pueda ir amortizando la deuda que ya existe con lo que se pueda producir, lo que se pueda generar, el ingreso que va a llegar de todas esas eliminaciones de exenciones, por un lado que ya no son exenciones prioritarias sino que son privilegios de manera desmedida que están recibiendo algunos sectores que ya hay que eliminarlos o reducir en algunos casos para inyectarles a otros que realmente lo necesitan, a los pequeños empresarios, a los emprendedores, a los que van subiendo, a los que están creando fuentes de negocios y de empleos en la República Dominicana, en los que están creando un sistema productivo que le genere beneficios y crecimiento al país. En esos sectores es que hay que invertir, es que hay que invertir no solamente con exenciones, no es necesariamente que hay que darle exenciones, que se le den facilidades bancarias, que se le den préstamo, que se les ayude a poder cimentarse en cuanto a lo que es un sistema de producción que tenga crecimiento para que puedan caminar por sí solos, porque el Estado Dominicano no puede ser la tutela para el soporte de la continuidad en vida de los diversos sectores. El Estado Dominicano, inclusive a través de los programas sociales que tiene, tiene que procurar que la gente salga de la pobreza. El Estado no puede subsidiar constantemente o de por vida a todo el mundo, ¿verdad? Por un momento ellos dicen que tienen unos programas en donde hay una inmersión a ciertos programas, valga la redundancia, para que la gente se vaya superando y que vayan aprendiendo y mujeres, talleres y esas cosas. Vamos a ver cuáles son los resultados de eso, si realmente se está implementando como ellos lo dicen. Bueno, de manera que así anda la República Dominicana. Ahora me voy a otro aspecto ya social aquí en los Estados Unidos, en esta parte de Nueva Inglaterra, Massachusetts. Ustedes saben que participamos en el programa Más TV, que se los recomiendo a la gente que lo busquen en este canal de Ernesto Bautista Más TV de YouTube y en las redes sociales también, por doquier, en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas. Ahí está el programa Más TV de este domingo 13 de octubre con un recuento panorámico acerca de la actividad que realizaron los hermanos del Instituto Cultural de Puerto Rico en la ciudad de Lorenz, en donde mucha gente se dio cita a esa gala anual. Muy bonita. Y ahí nosotros, pues, tuvimos la oportunidad de participar encontrándonos, saludando y compartiendo con muchísima gente preciosa del estado de Massachusetts. Mis saludos para la gente de Nando Productions, mi hermano Fernando Mejía, y compártese al ingeniero de sonido, Eddy Pita, mi amigo Eddy Sound, esa gente chévere que estuvieron por ahí. Bueno, aquí están mis hermanos, Nando Productions, ay, 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 y el ingeniero, Eddy Sound. Ay, ay, qué combinación. Claro, con el que más se ve. Eso. Más TV. Eso, qué chévere. Una noche sensacional aquí, señoras y señores. Cuarta edición de la gala del Instituto Cultural de Puerto Rico. Y estos muchachos son los que siempre han apoyado en la parte técnica, en la animación musical, todo lo que se mueve aquí, en esta actividad, como en otras tantas, aquí en el parque de Mary Mack, que en el estado de Massachusetts. Responsabilidad de ese morenito que ustedes ven ahí. Nando, Nando Productions, y obviamente con todo su elenco, pues, trabajando bastante fuerte. Muchachos, muchas felicidades por ese gran trabajo que le hacen siempre, y ese profesionalismo que tienen siempre en el desarrollo de estas actividades, de que, gracias a ustedes, en eso que era tan bello. Oye, gracias a ti, y sigan en sintonía con el que más se ve. Más TV. Lo dijeron ellos. Chévere, seguimos. Quiero saludar también a los muchachos del Grupo Sabor Latino, a Luis y a María Fortier. Ahí los muchachos fueron los que se encargaron de animar la noche de esa cena de gala del Instituto Cultural de Puerto Rico, con su agrupación musical, donde está Honey Jaime, el guirero sensacional de Massachusetts. Qué bien, saludos y éxitos para los muchachos de Sabor Latino. Ya lo hemos visto y lo hemos presentado en varias ocasiones, sus participaciones en actividades en el Valle del Mary Mack. Sabor Latino, qué chévere. Muchos éxitos a los muchachos. Más TV. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Y quiero saludar también a los muchachos de Tequilas, a Restaurante, a Richie Herrera, a Miguel Osaldaña. Quiero saludar también a Edward Herrera. Richie Herrera y Edward Herrera, hermanos, la gente de Sahoma, de Sahoma, señoras y señores de San José de las Matas. Y Miguel Osaldaña, de Bánica para el Mundo. Ahí me encontré con mi amigo Edgar Elías. ¡Oh, frescome! Mira qué bonito encuentro. Yo salí esa noche de la actividad, el sábado, el sábado 12, pues este pasado sábado, de la actividad de los puertorriqueños, de la cena de gala del Instituto Cultural de Puerto Rico. Cuando terminó, Jony Jaime, el primo Jony de Mano Guayabo, San Miguel Mano Guayabo, Jony, el guirero, me dijo que me invitó que iban a tocar con el grupo de planta de Tequilas, que quería verme por ahí. Y pues me di una vueltecita a saludar a los muchachos y ahí me encontré con Edgar Elías, que tenía más de una década que no me juntaba con él. Oye, y todos aquí en el patio, en la misma área, en el Valle del Merrimack, y no nos habíamos visto por más de 10 años, señoras y señores. Que reencuentro cuando uno se encuentra en esos eventos sociales con personas sanas, personas que tienen valía como seres humanos, personas que más que amigos se convierten en hermanos. Y eso vale mucho para mí, la amistad, esa copradía de hermandad que se vive en la sociedad. Yo no sé por qué hay gente que se busca en problemas, que viven tropezando y creándose cosas. Cuando es tan bonito ese abrazo y ese compartir amistoso, eso llena, eso da vida, eso te mantiene el espíritu con ganas de seguir viviendo y seguir avanzando en la vida. Porque tú ves que hay cosas en la sociedad que te motivan, que valen la pena. Y eso de verdad que yo se lo agradezco a Dios y a toda nuestra gente que se comporta, que sabe llevar una vida apropiada. Y exhorto siempre a nuestra gente. Y ustedes ven que mi motivación en presentar las cosas positivas, tanto por este programa como también por el programa Más TV, es precisamente que esto sirva de motivación. Esos eventos sociales en donde uno se abraza y se muestra ese cariño entre todas las personas, es como una predicación del bien, del comportamiento social que nosotros debemos tener para hacer crecer nuestra sociedad. Para que las familias se fortalezcan, para que el espíritu de engrandecimiento y empoderamiento de nuestra gente siga creciente en todos los sentidos. Qué bonito, qué chévere. Ay, los muchachos de la tequila, mira qué chulo, mira qué bonito. Pero antes de que me dijiste, quiero decir que me da todo mal y sigo. Antes de a mí me toqueme, te claro que tú me dores, tú y me caigo yo digo. Ay, los muchachos de la tequila, mira qué bonito. ¿Qué te pasa a ti? 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 Si estás en el barco y sanguíros, tú y tú y tú y tú y tú. ¡Pueblo nuevo! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Placer compartir, mira los muchachos, Eduardo Herrera y Richie Miguelo me invitaron que esta semana van a tener la presencia del marco. El maestro Ramón Orlando, señoras y señores, con su orquesta en Tequila, se restauran allí en la ciudad de Metúen. Muchos éxitos para esos muchachos, de verdad, muchachos que se han bajado. Y están teniendo una dinámica de trabajo muy bonita que les está generando muchos éxitos. Así que es mi abrazo para ellos y que sigan adelante. ¡Gracias! 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 Hasta aquí, señoras y señores, su espacio saludo matutino. Esperamos que sea este un día bonito, un día chévere y un día fructífero para todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.